Amigos, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañan. Gracias, como siempre, por estar al pendiente de todo el contenido que estamos generando para todos ustedes. Qué gusto que nos sigan acompañando aquí en Fútbol con Cerebro. Ya saben, es un privilegio muy grande para nosotros contar con la compañía de todos ustedes. ¿Por qué Chivas? Y es una pregunta que todos nos estamos haciendo. ¿Por qué Chivas ha decidido salir al mercado a buscar a un portero que, en términos, según lo hemos establecido, es un portero desconocido? Un portero que nadie conoce en el fútbol mexicano y del cual, pues, las referencias, más allá de los videos, que los videos pueden ser manipulables, ¿no? Puede uno sacar el video de las mejores atajadas de Oscar Gualey. Puede sacar uno un video, mira qué espectacular guardameta. Pero los números dicen otra cosa. Los números dicen que es un portero que ha recibido muchos goles. De esto vamos a hablar en este video. ¿Por qué Chivas se inclina por este portero? ¿Cuál es la razón detrás de todo esto? Quédense hasta el final. Bienvenidos a este video. Gracias por tu like, por tu comentario, por suscribirte, por activar las notificaciones y por compartir este contenido. Al compartirlo nos ayudas a que este canal siga creciendo y a que lleguemos a más y más personas, por supuesto, aquí en Fútbol con Cerebro. Quédense hasta el final. Bienvenidos. Vamos a hablar de la llegada del guardameta español Oscar Gualey. Quédense hasta el final. Noticias Chivas. Como siempre, amigos, no olviden que en este canal tenemos toda la información de Chivas en Fútbol con Cerebro. Chivas es nuestra prioridad y, desde luego, todo lo que tenga que ver con el fútbol mexicano, con la Liga MX, eso lo compartimos para todos ustedes en Fútbol con Cerebro en corto. ¿Hay alguna razón detrás de este fichaje, al cual Chivas le está apostando mucho, que es el caso del guardameta Oscar Gualey? He estado tratando de encontrar varias razones por las cuales Chivas está enfocándose en este guardameta. No es joven. Le hicieron muchos goles en esta última temporada. Decíamos, no es un guardameta conocido. Y si nos vamos a argumentos más, no quiero utilizar ningún término porque luego se ofenden, pero, pues luego salen, ¿no? Es que no conoce el fútbol mexicano. Me da mucha risa este término, este enfoque. Cuando ya demostró Paunovic que, pues eso de no conoce el fútbol mexicano, que se está para, está para miarse de risa, ¿no? Pero bueno, a ver, los puntos por los cuales, cinco puntos por los cuales en Chivas se están fichando, a Oscar Gualey, punto número uno, llega gratis. No sé si es el más importante, pero sí es un punto a considerar. Oscar Gualey está llegando gratis al fútbol mexicano, el cuadro del Guadalajara. Y ese es un punto que hay que considerar. Otro aspecto importante que debemos considerar, ya es un portero maduro. Ya es un futbolista con un recorrido importante. Estamos hablando de un guardameta de 29 años, 30 años. Según yo estaba entre los 29 y 30. Al final de cuentas, bueno, es un portero. No está Chivas apostando por un muchacho inexperto, ¿no? Que de hecho, Oscar Gualey ya ha jugado en la segunda división de España. En Dinamarca, me parece, también ya tiene un recorrido, un historial. Es decir, es un muchacho ya con un trayecto recorrido, ¿no? Podemos decir, el Huacho Jiménez también. El Huacho Jiménez ha jugado en Liga MX, ha jugado en la expansión. Ha sido campeón, fue campeón de Copa atajando penales, ¿no? Estamos estableciendo los porqués de Oscar Gualey. Ya les había dicho, punto número uno, llega gratis. Punto número dos, es un muchacho ya con un recorrido importante. Punto número tres. Porque los porteros en el fútbol mexicano están todos fuera del presupuesto de Guadalajara. No lidemos. En su momento se habló de Carlos Acevedo. Nueve millones de dólares, el portero más goleado del fútbol mexicano. ¿Neta? Descartado. Habían tocado la puerta por Alfredo Talavera, también preguntaron. Preguntaron por Alfredo Talavera. Imposible también, fuera del mercado, de un portero ya de 40 años. ¿No? Es decir, si vas a fichar a un portero, ok, bueno, 40 años. Ya está en la etapa final de su carrera. ¿Cuánto tiempo te puede durar en plenitud de facultades? ¿Dos años? ¿Tres años? ¿Cuándo mucho? Hoy por hoy, no son viables estos arqueros. Están fuera de mercado. Los mejores están fuera del mercado. No tengo información si hayan preguntado por José de Jesús Corona, que también es un guardameta ya arriba de los 40 años. Pero por Talavera sí sé que preguntaron y no estaba al alcance a la hora de comparar a estos dos guardametas, ¿no? Ahí llevamos tres. ¿Por qué Oscar Guale? ¿Por qué otra razón por la cual en Chivas estén decantándose por este guardameta? Lo han venido siguiendo y se dieron cuenta de que este guardameta, de que este portero, si da según las mediciones que han hecho, le tienen tanta fe en Chivas, la gente de Guadalajara, la gente de Fernando Hierro, Oscar Guale, que tienen fe, no les miento, así me lo contaron desde Chivas. Le tienen tanta fe que creen que puede ser el portero de la selección mexicana en el Mundial 2026. A ese nivel, a ese nivel, amigos. En Chivas hicieron un estudio, esto ya creo que se los había contado en otro video, hicieron un estudio donde hicieron una comparativa entre todos los porteros del fútbol mexicano con Guale y entre sí. Un análisis, un estudio bien detallado, con base en estas plataformas de inteligencia deportiva que existen, Wisecout, Golstats, Instats, etc. Todas las que ustedes se imaginen. No siempre estas métricas funcionan, pero según la perspectiva que tiene la gente de Guadalajara, con base en los números, Oscar Guale es mejor que todos los porteros del fútbol mexicano en la actualidad. Habrá que verlo bajo los tres postes. Alguien me ha dejado también comentarios, que les mando un saludo, me han dejado el comentario. Alguien, no recuerdo tu nombre, hermano, pero pusiste el comentario, y me decían, por razones que no vienen al caso, esta persona vio videos de Oscar Guale durante un buen rato, y bajo su punto de vista, bajo su criterio es, la va a romper. Se ha demeritado, se ha depreciado el hecho de que es que viene de la segunda división de España. Sí, canal, a ver, espérate, la segunda división de España está todavía 4 o 5 escalones por arriba de la Liga MX. Por lo menos, 4 o 5 escalones por arriba de la Liga MX. La segunda, no la primera, la Liga. Esa... Imposible de alcanzar hoy, por ahora. Pero la segunda de España todavía está lejos. Y les daba yo el otro día un ejemplo. Vino al fútbol mexicano, un muchacho que no conocía a nadie, que era suplente del suplente del suplente del suplente del Real Madrid. Álvaro Hidalgo, jugador de las Águilas del América. Su primer torneo, ya lo quería naturalizar mexicano. Lo quería naturalizar mexicano, ¿sí o no? Es decir, no por el hecho de que venga de una segunda o de una tercera división de España. Quiere decir que está por debajo del nivel del fútbol mexicano. De ninguna manera, al contrario. Yo creo que el nivel de la Liga MX podría pensarse que está por encima de muy pocas ligas del fútbol de Europa. Tres o cuatro, máximo. Cinco va, ¿no? Con todas sus segundas divisiones. Así que, en Chivas han encontrado razones suficientes. Falta verlo bajo los tres puestos. Habrá que verlo jugar. Habrá que verlo trabajar y ver si esta apuesta de verdad llega a consolidarse a los rangos de los que estamos hablando. Esto también, si llega a consolidarse como tal hará quedar muy mal a todos los scouters y captadores de talento del fútbol mexicano que nunca se dieron cuenta que este muchacho es mexicano por nacimiento, hijo de madre mexicana y eso ya le acredita como mexicano tal cual que nunca lo hayan detectado y que nunca lo hayan visto a la gente de selecciones nacionales, por supuesto y desde luego al resto del fútbol mexicano. Veremos. Es un reto muy importante el que está tomando la gente de Guadalajara y le tienen una fe inmensa por todas las razones que ya les comenté en este video. Noticias Chivas, como siempre para todos ustedes les agradezco que se hayan quedado hasta el final de este video gracias a todos por sus likes, por sus comentarios por suscribirse, por activar las notificaciones y por compartir este contenido. Fichajes Chivas tenemos para todos ustedes en este canal con el gusto de siempre de que nos acompañen y de que se hayan quedado hasta el final en este video aquí en Fútbol Coserro pero pásenla muy chido gracias por acompañarnos hasta luego, saludos, excelente fin de semana. Chau.